Casi 800 pilotos y más de 160 equipos han competido en el campeonato mundial de la Fórmula 1 desde que se inauguró en 1950. Y como bien sabrán, no todos pueden ser ganadores. Entonces, con eso en mente, vale la pena viajar en el tiempo para rememorar los 12 récords más infames en la historia de la Fórmula 1 y las historias de los equipos y pilotos que los tienen. Pero antes de prender el DeLorean, no olvides suscribirte y dejar tu like si te gusta este contenido. Nick Heifel corrió contra Toto Wolff en la Fórmula Ford alemana durante su etapa como juvenil. Y fue lo suficientemente bueno como para que el entonces mandamás de Mercedes pensara que tal vez la gerencia podría ser más lo suyo en lugar de las carreras. Heifel disfrutó de una fructífera carrera de 12 temporadas en la Fórmula 1. Sin embargo, por mucho que lo intentó, simplemente no pudo ganar una carrera. Heifel terminó en el podio 13 veces, 8 de ellas en la posición número 2. E incluso aseguró una pole position pero nunca logró reclamar la victoria. Victorias que sí pudo conseguir Toto, pero como director de un equipo, Tuché. Si bien Heifel no pudo ganar una carrera, Stirling Moss sí que pudo. Moss alcanzaría el lugar más alto del podio en 16 oportunidades durante su carrera deportiva, permaneciendo en un respetable puesto 18 en la lista de ganadores de todos los tiempos. Entre 1955 y 1961, la leyenda británica lucharía por el campeonato, pero jamás vencería. Moss nunca fue coronado como campeón, desaprovechando su mejor oportunidad en 1958 al protestar por la descalificación de su rival y compatriota Mike Hawthorne en el Gran Premio de Portugal. Mike había sido descalificado por haber empujado su coche en dirección contraria, algo que no iba en contra de la normativa pero que fue considerado peligroso. Moss, en un increíble acto de juego limpio, instó a los comisarios a restituir la segunda posesión de su compatriota y rival, aunque esto fuera perjudicial en su lucha por el campeonato de pilotos. Un acto de caballerosidad que le costó el título. Moss al final declararía que vale más perder con honor que ganar sin él. El campeón mundial de 1970, Joaquin Rind, dijo sobre el poderoso Lotus del año 1972, hasta un mono podría haber ganado con este auto. Pues bien, tal vez en ese equipo debieron darle oportunidad a ese mono y no al piloto australiano Dave Walker. Walker había ganado múltiples títulos de Fórmula 3 con maquinaria Lotus, lo que llevó a la directiva del equipo a considerarlo como compañero de Emerson Fittipaldi para la temporada de 1972. Lamentablemente, incluso armado con un gran monoplaza, el talento de Walker simplemente no cuajó en la Fórmula 1, ya que no logró anotar ni un solo punto en su única temporada en el Gran Circo. Cabe destacar que se perdió dos de las 12 carreras disputadas ese año y fue descalificado en otra más. Pero aún así, cuando Fittipaldi reclamó su primer título de Fórmula 1 con 5 victorias, Walker automáticamente se proclamó como el compañero de equipo menos competitivo de la historia, tras una nula cosecha de puntos en una temporada en la que otro piloto con el mismo auto lo ganó todo. Si consideramos que llegó a conducir un Ferrari durante su carrera, habrías pensado que Luca Badoer en algún momento pudo haber conseguido al menos un mísero punto en sus 50 apariciones en la Fórmula 1. Sin embargo, y para ser justos, la desastrosa suplencia de Badoer durante dos carreras en Ferrari en 2009 se produjo en una temporada en la que el monoplaza del Cavalino era una bestia difícil de domar. Y durante la mayor parte de su carrera deportiva, entre 1993 a 1999, condujo autos muy poco competitivos como los de Lola, Forti y Minardi. Sin embargo, las cosas son como son y este piloto aún ostenta el insoportable récord de 0 puntos en 50 carreras. Acompañado también, eso sí, por la mala suerte, ya que el piloto italiano se vio obligado a retirar su Minardi en la posición número 4 en el Gran Premio Europa de 1999. Una avería en su coche que destrozó el alma de Badoer, quien se vio visiblemente abatido tras perder la única oportunidad que tuvo de tocar la gloria durante toda su carrera deportiva. Los detalles son un poco confusos al respecto, pero parece probable que el piloto alemán Ernest Luff haya corrido la menor cantidad de distancia en la historia de las carreras de Fórmula 1. Tras haber clasificado en un lejano lugar 31 en el Gran Premio de Alemania de 1953, se dice que el monoplaza Veritas de Luff se salió dos metros de la línea y luego se apagó debido a un problema en la bomba de combustible. Este fue el inicio y el final de la carrera deportiva más precoz en la historia de cualquier piloto. También se debe hacer mención especial a Marco Apichel en esta categoría, quien comenzó el Gran Premio de Italia de 1993 en el puesto número 23 para Jordan y luego fue eliminado 800 metros más tarde. Este piloto, al igual que Luff, tampoco volvió a correr más nunca en la Fórmula 1. Existieron circunstancias atenuantes para que el piloto local Alpiz fuera descalificado el Gran Premio de Canadá de 1969. Su monoplaza era, digamos, un auto con demasiadas limitaciones, por no decir que una completa porquería. Su motor clímax de 4 cilindros y 2.8 litros probablemente había llegado a su clímax en algún momento del verano del amor y ya no daba para más. Aún así, los hechos siguen siendo que mientras Alpiz completaba su vuelta número 22 de esa carrera, el líder iba por la vuelta 46. Una completa locura. Tamaña diferencia hizo que Ken Tyrrell, un jefe de equipo de aquel entonces, tuviera una conversación tranquila con los organizadores para que Alpiz fuera expulsado del Gran Premio. La única vez que un piloto fue descalificado por ser demasiado lento en la Fórmula 1. Theo Fabi logró colocar su auto en la pole en tres oportunidades durante las 64 carreras que disputó en la Fórmula 1. Una para Toleman en el Gran Premio de Alemania de 1985 y dos para Benetton en carreras consecutivas, Austria e Italia del año 1986. Sin embargo, en cada ocasión, cuando finalizaba la primera vuelta, alguien más iba a la cabeza. Fabi nunca fue capaz de mantener el liderato por más de unos cuantos metros. Y esta maldición se extendería a lo largo de su carrera. Su mejor oportunidad fue el Gran Premio de Austria del 86. Fabi tomó la delantera de su compañero de equipo Gerhard Berger en la vuelta 17, solo para que su motor BMW literalmente estallara unos metros más tarde. Lo que una vez más impidió que Fabi cruzara la línea de meta y registrara el épico logro de al menos liderar una vuelta en un gran premio de Fórmula 1. Hans Heyer solo tuvo una oportunidad en la Fórmula 1 durante su ilustre carrera en el automovilismo. Este caballero jamás aceptaba un no como respuesta. Y no calificar para el Gran Premio de Alemania en 1977 no le impediría participar en él, ya que se confabuló con parte del personal del circuito que eran sus compañeros de pista del karting local, para que le dejaran la puerta abierta del corral que retenía a los pilotos no clasificados. Heyer entre ellos, por supuesto. La estrategia consistía en dejar la puerta abierta al inicio de la carrera y así arreglado, cuando cayó la bandera Heyer sacó su monoplaza del corral y se unió a la manada, corriendo nueve vueltas en Hockenheim antes de retirarse por problemas en los engranajes. Esto supuso también su descalificación inmediata de la carrera y, por supuesto, su expulsión de por vida de la Fórmula 1. Toda una tarde de trabajo. El neozelandés Chris Amon realizó algunas actuaciones notables en su carrera, solo para que el destino interviniera y siempre le negara la victoria. Perdida de presión de aceite en el Gran Premio de Estados Unidos de 1967. Un problema en la bomba de combustible en el Gran Premio de España de 1968. Arrancarse su propia visera en el Gran Premio de Italia de 1971. Aunque esto probablemente fue culpa tuya, Chris. Mientras que un pinchazo le costó la oportunidad de una victoria dominante para Matra en el Gran Premio de Francia de 1972. En total, esto significó que Amon liderara 183 vueltas en su carrera deportiva, pero nunca viendo la bandera cuadros en el primer lugar. Sin comentar que también posee el récord de más poles sin obtener una victoria, con un total de 5. Cuando Nico Hülkenberg logró una pole position para Williams en su primera temporada en la Fórmula 1 en 2010, no cabía duda de que se trataba de un joven que tenía un largo camino de podios y victorias por delante. Pero lamentablemente para Hulk, nunca sucedió. Y el alemán se perdió la oportunidad de llevarse aunque sea un pedacito de gloria en su paso por el gran circo. Aunque lo intentó, simplemente no pudo llegar al podio de los vencedores. Tres cuartas posiciones en 182 largadas fue lo mejor que pudo conseguir, aunque también desperdició algunas oportunidades importantes. La primera fue el choque con el McLaren de Lewis Hamilton después de liderar el Gran Premio de Brasil de 2012 para Force India. Y la segunda y más humillante, su pifi en el Gran Premio de Alemania de 2019, donde desperdició su última oportunidad de subirse al podio. Nada más y nada menos que en su Gran Premio de Casa, eso sí, en condiciones traicioneras. Tomados como una sola entidad, Arros y Footwork celebraron 382 grandes premios entre 1978 y 2002, la octava mayor cantidad de grandes premios por equipo en la historia de la categoría. Sin embargo, en todo ese tiempo, no pudieron ganar ni una sola carrera. Lograron poles, bueno, una sola, pero también podios, con un total de nueve. Sin embargo, el escalón más alto del podio siempre eludió a los pilotos de este equipo. El más famoso de ellos fue Damon Hill, a quien se le negó una aplastante victoria en el Gran Premio de Hungría de 1997, debido al fallo de los componentes hidráulicos de su A-18 de aquella época. Este es solo uno de varios récords no deseados que posee el expiloto de McLaren, Jordan y Minardi, Andrea de César. Para que se imaginen el nivel de sal de este piloto, chequen su palmarés. Récord de mayor cantidad de retiros con 147. Récord de mayor cantidad de retiros en forma consecutiva en dos ocasiones diferentes. Desde el Gran Premio de Francia de 1985 hasta el Gran Premio de Portugal de 1986. Y nuevamente desde Mónaco del 87 hasta Canadá del 88. Andrea de César comenzó 18 carreras y de forma consecutiva abandonó cada una de ellas. Y bueno, el récord por el que está en este top, más carreras sin ganar con 208. ¿Será que algún piloto de nuestra época será capaz de batirlo? Pues bien, espero tu opinión en la casilla de los comentarios. Y si te gusta lo que ves en este canal y quieres más contenido similar, no olvides suscribirte y dejar tu like. Un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!